Yo quiero decirles, estando aquí concentrados, para que nunca más haya base militar norteamericana o de cualquier país en Bolivia, para que nunca más las transnacionales petroleras vuelvan a Bolivia. Vamos a hacer que los argentinos no vayan más a la escuela privada o a la salud privada. Las diferentes formas de izquierda buscan mantenerse en el poder en países como Bolivia y Uruguay y volver en naciones como Argentina, lo que representaría un alivio para el régimen de Maduro. El gobierno de Lenín Moreno de Ecuador atraviesa por un momento de mucha tensión por protestas sociales violentas, una acción que, según denuncia, estaría siendo propiciada desde afuera. El paquete económico anunciado por Moreno busca atender la crisis originada por su antecesor Correa, pero medidas como la eliminación del subsidio de la gasolina levantaron en su contra a transportistas indígenas. ¿Hacia dónde va el mapa político en la región? ¿Qué tanto oxígeno puede recibir Maduro con la convulsión que hoy se vive en América Latina? ¿Qué evidencia política, social y económicamente buena parte del continente americano? Hola, bienvenidos a este programa de análisis. Se les saluda nuevamente Gladys Rodríguez. Mi invitado de hoy es Félix Gerardo Arellano, quien es internacionalista, es profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela, es coordinador del área de Relaciones Internacionales y Globales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, y es director de la Escuela de Estudios Internacionales Fases UCB 2008-2011. Gracias por aceptar esta invitación. Saludos. Para tratar de entender, bueno, hacia dónde vamos en el continente americano, específicamente América Latina. Y la pregunta, la última que hacemos en el resumen, en la presentación, se la hago a usted para comenzar. ¿Qué está evidenciando política, social y económicamente buena parte del continente americano? Bueno, mira, yo creo que son lecciones muy importantes. Está evidenciando lo complejo que es el mundo global. Caer en las simplificaciones que oíamos en el excelente video de que no se puede ir a la educación privada, que las empresas transnacionales no pueden llegar, son errores. Precisamente lo que necesitamos es más empresas, más inversiones, sin olvidar la equidad social. Yo creo que la ecuación fundamental para todos los sectores, porque la izquierda radical manipula el tema de la pobreza y no lo resuelve, porque definitivamente lo que quiere es más pobreza para tener más control social. Y los sectores conservadores a veces menosprecian el peso de la pobreza, el peso en un proceso electoral. El caso de Ecuador implicaba una mayor participación con la población indígena, que es muy heterogénea, son más de 14 etnias, organizadas en más de 6 instituciones de confederación y federación, aunque la principal, la que dirigía estas protestas recientes, con AEI, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, es una de las más poderosas, pero tradicionalmente muy cuestionadora del modelo liberal. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando todos. En el sentido de que hay que hacer entender a la población que el modelo liberal tiene sus bondades. Tiene las bondades de la inversión, de la generación de empleo y de la generación de bienestar. Tiene sus limitaciones, que es que tiende a seleccionar mano de obra muy calificada, lo que tiende a generar un desempleo social. Entonces, allí es fundamental la política de generación de empleo y de bienestar. La pequeña y mediana industria. La pequeña y mediana industria es fundamental en todo el continente latinoamericano y en países como Ecuador o como Venezuela. Una pequeña y mediana industria que hay que ir fortaleciendo, adecuándola a las nuevas tecnologías, pero que generen pequeños emprendimientos que generan empleo y que se van incorporando progresivamente en el mercado. Pero no terminamos de madurar políticamente en América Latina y vemos entonces que la política pasa de un lado al otro con una gran facilidad. Ya incluso no hay estabilidad en ninguna de las corrientes porque vemos, por ejemplo, en el caso sí de Bolivia que se mantiene Evo Morales, pero porque también está tomando en cuenta algunas políticas neoliberales. Ahora, ya en caso de Argentina, vuelven otra vez o están considerando volver a la izquierda del kirchnerismo, del peronismo. Entonces, al final hay una gran inestabilidad, una gran inmadurez política y las poblaciones pareciera que no terminan de entender, o los políticos no terminan de entender cuál es verdaderamente el modelo que debemos implementar. Yo creo que los cambios tan complejos como los que necesitamos van a venir más de abajo hacia arriba. Es precisamente la educación. Tiene que ser la educación a los niveles medios, la educación que acá llamamos en nuestro sistema educativo, o la educación básica, donde el joven tiene que empezar a comprender los falsos mitos. El mito de la dictadura del proletariado, que tanto ha cautivado a los jóvenes. Pareciera que si es joven debe ser de izquierda, pero si es joven y es de izquierda, debería haber los fracasos de Cuba, debería haber todo el continente, todo nuestro hemisferio debería tener como principal lectura el fracaso venezolano. Que pudo arrancar por un ingreso petrolero enorme y por una enorme manipulación de conciencias y de actores. Pero un país con mayores restricciones económicas, Bolivia, Ecuador, ya hoy día Venezuela después que destruyó su industria petrolera, pero en aquellos años de gran abundancia, creíamos que era muy fácil seguir dependiendo del petróleo, siempre la equivocada idea de que hay un culpable y ese culpable es el industrial, es el productor, es la burguesía. Obviamente que al industrial tiene que pagar impuestos, pero eso es lo que debe funcionar, las instituciones, debe funcionar el sistema impositivo, debe funcionar el sistema de justicia, para que si un empleador, un empresario, quiere abusar de sus trabajadores, ellos tengan los canales jurídicos. Pero no puede ser todo lo contrario, como lo ha jugado Venezuela, en que los empresarios no tienen ningún derecho en que el Ministerio del Trabajo está absolutamente parcializado, porque eso lo que hace es espantar la inversión. ¿Cómo explica usted el caso de Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales? Porque él, bueno, va para un proceso electoral, seguramente repite, pero bueno, aquí sin duda hay que considerar las políticas que él ha tenido, las políticas económicas efectivas para su país, la gente siente que tiene una mejor condición de vida, y también él ha hecho ciertos cambios institucionales a los poderes para beneficiarse en la permanencia del poder. Entonces, desde arriba y desde abajo lo ha logrado. Absolutamente, yo creo que ha sido muy hábil. Correr su periodo presidencia, alargarlo. Ha sido más hábil que el modelo venezolano, porque ha firmado todas las declaraciones contra los Estados Unidos, todas las declaraciones antisistema, anticapitalismo, pero en su territorio nacional no ha expropiado. La poderosa, lo que llaman la media luna boliviana, donde está Santa Cruz de la Sierra, el emporio de oleaginosas más grande de nuestro hemisferio, eso no ha sido expropiado. Esa gente ha crecido, ha exportado, al punto de que el Fondo Monetario y el Banco Mundial han calificado la economía boliviana como una de las exitosas de los últimos años. Ha recibido las prebendas revolucionarias, está en el Foro de San Pablo, pero a nivel nacional ha respetado, en términos generales, la propiedad privada, en términos generales, la inversión. Su juego ha sido un juego político estratégico de controlar instituciones políticas como el Poder Judicial, como la Corte Suprema y los medios de comunicación. Ahora, ¿sabes que yo no doy por absolutamente definitivo su triunfo? ¿Ah, sí? Siento que si no gana en la primera vuelta, no gana. Así que vamos a estar muy atentos. Interesante, ¿qué podría pasar en ese país también con su...? Yo creo que hay malestar en muchos sectores por su carácter autoritario. Exacto. Por esa permanencia indefinida en el poder además también. Absolutamente, y por las prácticas autoritarias contra los medios de comunicación, que es uno de los elementos que más se siente. Y obviamente tenemos un error fundamental, que es la falta de unidad de la oposición, que lleva cuatro a cinco candidatos. Si la oposición hubiera logrado unidad, obviamente no hay posibilidades para Evo Morales. Evo tiene posibilidades de quedar en la primera vuelta. Si no queda, no hay Evo. En la segunda, es muy difícil que se hagan alianzas con su partido. Si no, al contrario. Al contrario, porque su partido además ha dado señales de hegemonía, de exclusión. Yo creo que lo más saludable para Bolivia es el cambio político. Eso podría incluso contribuir a consolidar esta débil democracia boliviana, que se ha consolidado en buena medida gracias a Evo. Recordemos que antes de Evo, en los años 60 y 70, que para algunos es muy lejano, Bolivia se caracterizaba por tener el mayor número de golpes de Estado de América Latina. Eran constantes alzamientos militares, cualquier teniente de esquina daba una revuelta. Presidentes que no llegaron a durar un año en el poder. Eso cambió, particularmente con Evo Morales, y eso es positivo. Ojalá, yo no estoy tan seguro, pero ojalá haya significado un cambio en la inclusión del indígena, cosa que no se ha logrado en Ecuador. En la inclusión del indígena, en las instituciones, en el funcionamiento del país, son un porcentaje de la población muy importante, que algunos de ellos han logrado importantes niveles de formación académica, si no han logrado más, el establishment tiene mucha culpa, porque hay que incorporarlos. El peor error de una sociedad es excluir. Totalmente, totalmente. Pero además también uno se pregunta, por ejemplo, cómo podría ser un periodo sin Evo. Porque además sí, la alternabilidad del poder es urgente, es necesaria y es saludable para una verdadera democracia. Y es bueno que haya cambios, porque además también la gente se comienza como a acostumbrar... A la institucionalidad democrática. Así es. ¡Gracias!